La Secretaria General de la Confederación de Trabajadores de México en la isla, Jenny Canto Canto, informó de la próxima visita del personal del Infonavit el lunes 9 de marzo para que los trabajadores interesados despejen sus dudas de cómo adquirir una vivienda, si se quieren jubilar, en qué régimen más les conviene. Esas y otras dudas las podrán consultar con la presencia de gente del Infonavit. Para que todos los interesados puedan acudir a las instalaciones de la Federación, que está ubicado en la calle 65 con 3 Sur, para que conozcan los productos que tiene el Infonavit, pero sobre todo para que sepan cuál es el trámite o cuál es el trámite correcto o la manera adecuada de tramitar su pensión, su jubilación. Nos ha tocado que se acercan muchas personas a preguntarnos, oye, ¿bajo qué régimen me conviene pensionarme? ¿Soy del 73? Bueno, porque deben de saber que hay diferentes regímenes. Entonces, muchos necesitan una buena orientación con el público en general, con los trabajadores en general. Pues vamos a tener este acercamiento y de una vez hago la invitación para que estén al pendiente, en que vamos a precisar el horario en el que se va a dar la atención al público. ¿Para qué? Para que desde hoy tengan tiempo de buscar sus números de seguridad social, de checar cuántas semanas cotizadas tienen. Muchas veces el trabajador pierde tiempo y dinero en irse a Playa del Carmen, sacar la cita, y luego que llegan resulta que, ¿sabes qué? No trajo, no trajo, no trajo, no sé, no trajo el curb, no trajo la copia de su acta de nacimiento y entonces eso los alenta y los desanima. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Arianna Araujo.